Hola Meteomaníacos ¿Pareces acerca otra célula? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hostias! ¡Ha caído ahí el rayo! ¡Dios! ¡Ha caído ahí el rayo! ¡Nue tierra, chaval! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hacemos historia! ¡Chaval! ¡Hacemos historia de nuevo en el canal! ¡Entero, chaval! ¡Hostias! ¡Hay humo! ¡Dios mío! Aquí es peligroso, me voy a otro lado ¡Me cacao vivo! ¡Me cacao vivo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me he cagado, macho. No me atrevo a ir a la cocina. A ver si va a caer... Un close light in a strike. ¡Voilá! 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 ¡Madre mía! ¡Sigue saliendo humo! ¡Voilá! 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 Gracias. ¡Holín! ¡Voilà! 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 Acabo de ver otro rayo. ¡Voilà! 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 Pues parece que está mainando, se está alejando, como no quiero que se me haga muy largo voy a cortar. Hasta pronto Meteomaníacos.